La Euro llegó al final de su primera fase. Soy Paola Herrera y les invito a conocer los 7 hechos más relevantes antes de afrontar los octavos de final. ¡Vamos a verlos! Italia, hasta ahora, la mejor selección. La selección azzurra fue la que mejor juego desplegó en las tres jornadas iniciales, ganando todos sus partidos al igual que Bélgica y Países Bajos. El juego ofensivo de los italianos sorprendió a toda Europa y la mete de lleno entre las favoritas. Cristiano iguala el récord histórico del máximo goleador de selecciones. El portugués lleva ya cinco tantos en este torneo y acumula 109 dianas, las mismas que marcó la leyenda iraní Alida Ey. CR7 podría superarle este domingo ante Bélgica. Alemania a un gol de la tragedia. Los alemanes, que hicieron un gran partido ante Portugal con marcador 4x2, estuvieron a punto de perder ante la sorprendente Hungría y solo un gol de Goretzka en el 84 lo salvó de la tragedia en la despedida de Joachim Blow como seleccionador alemán. Por fin un estadio lleno. Por primera vez en el fútbol de élite en Europa vimos un estadio a la totalidad de su capacidad. 60.000 espectadores llenaron varias veces el Puskas Arena de Budapest en Hungría. El fútbol nos hizo recordar la vida antes de la pandemia. España golea pero no convence y hay un debate con el 9. La Roja maquilló con el 5-0 ante Eslovaquia una mala primera fase. Aquí en España hay mucho pesimismo y a nadie le convence la figura de Álvaro Morata como el 9 de la Roja, que como equipo ya lleva cinco penaltis seguidos fallados antes y durante este torneo. La Euro patinó con el colectivo LGTBI. El máximo organismo del fútbol europeo no permitió que la Alianza Arena se iluminara con los colores arcoiris en solidaridad con el colectivo LGTBI. Una mala decisión que fue muy criticada en todo el continente, lo que provocó un efecto contrario a favor de este colectivo. Lewandowski, una bota de oro que ya está en casa. El delantero del Bayern Múnich consiguió tres tantos con Polonia en esta primera fase, pero su acierto goleador no le sirvió a su país para clasificarse a octavos de final. Robert, el mejor goleador europeo de la temporada, ya está en casa. Hasta aquí nuestro resumen, para más información no olviden seguirnos a través de todas las plataformas de Récord México. Nos vemos en la próxima.